La última vez que hicimos una cosa de este tipo con vosotros lo hicimos en diciembre en Bilbao y quiero recordar que, entre otras cosas, lo que manifestamos entonces es que teníamos la esperanza no sé si el convencimiento, pero cuando menos la esperanza de que el año 2017 iba a ser el año en el que se iban a poder dar pasos positivos hacia la resolución de las consecuencias que se han producido tras décadas de violencia en este país. Bueno, seis meses después, ¿qué podemos decir? Que creemos que estamos en una situación diferente, que estamos en una situación, yo diría, positiva, que tras la decisión de ETA del 8 de abril del desarme se han venido produciendo algunos elementos que nosotros consideramos como esperanzadores y muy positivos. Partidos políticos que hasta el momento se han venido manteniendo al margen de las reivindicaciones que habitualmente han sido objeto de trabajo por parte de SARE, son partidos políticos que han manifestado y que además están trabajando en la resolución. Por ejemplo, en objetivos concretos como es el fin de la política de alejamiento, como es la libertad de los presos enfermos o como es el estudio crítico de la legislación excepcional que se aplica al colectivo de presos y presas. Hay ejemplos prácticos de ello que Bego Hacha ha comentado en Osquera. Bueno, el miércoles se toma una decisión mayoritaria, a excepción únicamente del Partido Popular, que nuevamente se queda solo en el Parlamento Vasco, en la que se pide la liberación de... Bueno, el traslado a donostía de Sara Majarenas con su hija para iniciar un proceso de vida diferente. Ayer, en el Parlamento Vasco, nuevamente, el Parlamento Vasco, también exclusivamente con la excepción del Partido Popular, toma una decisión tan importante como es pedir la libertad de los presos gravemente enfermos y a la vez, coincidiendo con esa decisión, se produce la libertad de uno de estos presos gravemente enfermos, que es el caso de Juan Mariz Currena. Bueno, yo creo que este es el camino que hay que recorrer, dar pasos defendiendo los derechos humanos, porque estamos hablando prácticamente en exclusiva de derechos humanos, en este caso de las personas presas, y hay otro elemento que nos parece enormemente importante. Tendremos que evitar continuar utilizando a ETA como si ETA continuara siendo una organización en activo y una organización armada, porque no lo es. ETA ya no existe prácticamente. Estamos ante un nuevo tiempo que exige nuevos lenguajes y que exige también nuevas propuestas de solución. Hay que continuar avanzando en esta dirección y para ello yo creo que es importante que esa mayoría que se está conformando en el Parlamento Vasco, que ya es un hecho, y que, repito, no creo que tenga vía marcha atrás, es una mayoría que es importante que se traslade también a otras instancias, en este caso, fundamentalmente, al Congreso de los Diputados, porque es allí donde se cambian las legislaciones, en este caso, de carácter excepcional y que son las que están vulnerando los derechos de las personas presas. Nosotros pedimos, fundamentalmente, a las instituciones vascas que tomen la iniciativa, que se pongan al frente de la defensa de los derechos humanos de las personas presas y presas vascos y al Parlamento Español nosotros seguiremos exigiendo que exijan o que se exija el cumplimiento de sus propias normativas. Otro elemento que queremos trasladar y que nos preocupa es que, en estos momentos en que existe un debate en el seno de las cárceles, es importante que se respete ese debate, que nadie pretenda adelantarse a las conclusiones del colectivo de presos y presas, que la vía que estos presos y presas quieran seguir la van a decidir ellos y la van a definir ellos y estamos seguros, además, que lo van a hacer dando pasos en favor de la resolución. Pasos que se van a sumar, sin duda, a los que ya dieron en diciembre del 2013, porque hay gente al que se le olvida que ya en el 2013, en diciembre, el colectivo de presos y presas manifestaron públicamente el reconocimiento del daño causado. Por lo tanto, seguir planteando ese reconocimiento del daño causado, cuando ya se ha hecho, y se ha hecho ya hace casi cuatro años, es seguir constantemente dando vueltas como una especie de pescadilla que se muerde la cola, ya se ha hecho. Y se manifestó otra cosa por parte del colectivo en el año 2013, que iban a hacer uso de la legislación penitenciaria. Y es algo que están haciendo, que están intentando hacer, pero que desgraciadamente cualquier paso que se está haciendo por parte de ellos para hacer uso de esa legislación penitenciaria se encuentra siempre con el rechazo del gobierno español. Queremos trasladar también algo que nos parece importante. Yo creo que es injusto. Algunas declaraciones que publica Andes se han venido haciendo en los últimos diez o doce días, en las cuales da la impresión que se da a entender que los presos y presas están viendo vulnerados sus derechos por culpa de ellos, porque ellos tienen la culpa, porque si dieran no sé qué pasos, estos presos y presas no se les vulneraría sus derechos. Pues no es cierto. Es decir, si estos presos y presas hoy continúan en primer grado, no es porque ellos quieran estar en primer grado. Los presos y presas están en primer grado porque la Junta de Tratamiento y el juez de vigilancia posibilitan que sigan estando en primer grado, al margen de la voluntad de los presos y presas. Se dice también que podrían estar, muchos de ellos, en libertad si accedieran al tercer grado. Claro, pero no está en la mano de los presos y presas acceder al tercer grado. El 1,5% de la población reclusa en general en las cárceles españolas está en primer grado. En el caso de los presos y presas vascas es el 95,5% los que están en primer grado desde el día que pisaron la prisión. Es decir, algunos llevan ya casi tres décadas de privación de libertad y continúan estando en primer grado. Y eso no hay responsabilidad del preso o presa, que estaría encantado de estar en tercer grado porque muchos de ellos estarían ya en libertad. Se ha dicho también que hay presos de 70 años de edad que continúan en prisión. También da la impresión que dicen, ¿por qué ellos quieren? No, mire, esos presos continúan con 70 años y en algún caso algunos más en prisión porque continúan estando en primer grado. Cuando tenían que estar muchísimos de ellos, si no es casi la totalidad, porque todos han cumplido las dos terceras partes de su condena, tenían que estar ya puestos en libertad. Por lo tanto, estamos hablando de derechos y con los derechos diríamos que no se mercadea, que no se chantajea, que los derechos son de aplicación, sin más, hay que aplicarlos. Y por lo tanto, no es responsabilidad de los presos estar en la situación en la que están. El escenario de vencedores y vencidos en el que yo creo que nos quiere instalar fundamentalmente el Estado, aunque se están quedando solos en ese planteamiento, lo que lleva es implícita la continuidad de una dinámica, que es una dinámica destructiva, que es una dinámica de enfrentamiento, y esto es lo más ajeno a la lógica de un planteamiento de convivencia y de reconciliación. Hay un problema que yo creo que el Estado no quiere asumir, que el problema no lo tienen con una organización en estos momentos ya desarmada. El problema del Estado lo tiene con una sociedad, en este caso como la vasca, que cada vez más mayoritariamente quiere superar las consecuencias de décadas de violencia y además quiere no quedarse instaladas fundamentalmente en la confrontación. Desde SARE queremos quedarnos con lo positivo, que la mayoría de las fuerzas políticas, la mayoría de las fuerzas sindicales vascas, están dando pasos con el objetivo de buscar un nuevo escenario que ponga fin a la vulneración de derechos que se han venido practicando durante tantos años en el colectivo de presos y presas y también en el colectivo familiar. Por eso decimos que estamos avanzando en la resolución y que aquello que dijimos en diciembre del pasado año se está confirmando en el transcurso de estos seis primeros meses del año. Nosotros somos conscientes de que la sociedad vasca debe ser una parte activa y motor de la resolución de este conflicto, que el éxito continuado de las convocatorias que SARE viene desarrollando indica que alguien no conoce bien a este pueblo, un pueblo que suma a su condición de sociedad organizada, de sociedad tolerante, de sociedad democrática, la condición también de pueblo solidario. Y este pueblo quiere rescatar a los presos y presas que en estos momentos se continúan estando a cientos y miles de kilómetros de sus casas. Por ello, SARE se propone continuar insistiendo a la sociedad vasca a que se implique en la resolución, a que sea parte activa de este objetivo. Y en esta campaña que denominamos, como ven aquí en el cartel, cero kilómetros, queremos avanzar hacia un verdadero espacio de convivencia. Y por ello, desde ahora, queremos centrar nuestros esfuerzos, también como decía Bego, pueblo a pueblo, barrio a barrio, en las fábricas, en los centros educativos, en los órganos deportivos, en todos los sitios a donde podamos llegar, queremos centrar nuestra campaña en esa defensa de los derechos humanos, entendiendo que esa defensa de los derechos humanos nos compete a todos y a todas, cualquiera que sea nuestra ideología o nuestra ascripción política. Queremos a los presos y presas vascos en Euscarrería, los queremos ya, y por eso cero kilómetros. Queremos la libertad de los presos enfermos, petición a la que se asumió ayer el Parlamento Vasco, los queremos vivos y los queremos en sus casas. Por otro lado, no son tiempos tampoco de legislaciones excepcionales, porque son arbitrarias, porque son inhumanas, y porque la mayor parte de esa legislación está basada en la ilegalidad. Las condenas impuestas bajo esa legislación excepcional son condenas que deben de ser revisadas y que deben de ser adaptadas a la legislación ordinaria, y este va a ser también otro de los objetivos de nuestra campaña. Nosotros vamos a coordinarnos con el Foro Social, porque vamos a intensificar nuestras conversaciones con los partidos políticos, con los sindicatos, para que instituciones y la propia sociedad civil puedan caminar de manera conjunta, intentando llegar a cumplir los objetivos que nos estamos planteando, es decir, terminar con la vulneración de derechos. También vamos a tratar de insistir mucho en dinámicas con los colectivos de abogados en relación a todo lo que conlleva la vulneración de derechos a estos colectivos, y no vamos a olvidar la situación de los niños y niñas pequeños, con los hijos o hijas de presos o presas en cárceles alejadas de su domicilio. Ese es un colectivo muy vulnerable. Es una campaña, en este caso también muy intensa, que finalizará el 20 de noviembre, el Día Internacional del Niño o Niña, con un acto de cierta magnitud. Es mucho trabajo el que vamos a desarrollar. Todo esto va a terminar, como decíamos al principio, con la manifestación de enero del 2018, esa manifestación multitudinaria habitual, que este año, o el próximo año, queremos que sea una manifestación donde se plasme con mucha más claridad esa concepción plural que SARE tiene de la necesidad de que todos y todas nos impliquemos en estos objetivos. Y termino ratificando nuestra esperanza en que estamos en un momento absolutamente nuevo, que es un momento que tenemos que aprovechar, que es un momento que nos tiene que permitir seguir avanzando. La fotografía de ayer o hoy que viene en los medios de comunicación, por ejemplo, del alcalde de Rentería, con un homenaje, con un acto de reconocimiento a las víctimas de la violencia de ETA, es la transformación real también del cambio de posicionamiento de unos y de otros, posiblemente más de unos que de otros, y por lo tanto pedimos que esos pasos que se está dando también en el reconocimiento a las víctimas de ETA por parte del alcalde de Rentería u otras personas sean pasos que sean seguidos también por esa otra parte de la política y por esa otra parte de la sociedad que se mantiene inamovible, que se mantiene inflexible, pero que en el caso de Euskal Herria se está quedando absolutamente sola.